Hola, soy Agnes Huesca, artista plástica y visual y diseñadora de joyas y te invito a conocer un poco sobre mi trabajo. Para mí el arte es la forma en como puedo plasmar un poco de mí, de mi esencia y de mi alma en algo que puede ser apreciado y disfrutado por otros. Cada vez que estoy creando siento que entro en un estado de no tiempo, en donde simplemente existo y conecto. Sobre mi proceso creativo diría que me siento muy atraída e inspirada por la figura humana, sobre todo para representarla en su máximo esplendor y de la forma más pura y real que serían los desnudos. También me inspira muchísimo la naturaleza y disfruto mucho pintar en la naturaleza, entre olivos y entre árboles, siento que disfruto más ese proceso. Además de sentirme atraída por la pintura, también tiene una gran inclinación con la joyería. Procuro que mis piezas, además de tener diversos metales como oro, plata, también incluyan piedras, porque creo fielmente en el poder curativo de estos minerales y cuarzos. Encuentro gran inspiración en la joyería antigua, en esta joyería que es muy étnica y arraigada a sus culturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!